saludos saludos bienvenidos a todos y a todas empezamos temporada empezamos y como veis pues con un escenario nuevo con con casa nueva también y con fin casi con los amigos y con tertulios que siempre nos han acompañado en los cuales siempre aportan cosas grandiosas se saben el oficio de peapa y que y que continuamente pues estamos aprendiendo y escuchando nuevas cosas hoy lo que sí que quisiera es en un principio y así pues pasamos después a otras cosas la parte triste la parte triste es que bueno esta semana pasada el viernes pues falleció jesús andré guanchel artista fallero compañero y amigo de la mayoría de los que de los que aquí estamos ahora después daniel nos contará unas anécdotas cuando 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 estuvieron en parís yo soy de la anécdota no es más mayor eso de las anécdotas como no tengo futuro tengo pasado jesús andré lo que sí que es cierto es que nunca en lo que es en el capicasal se propinó hacer fallas él siempre buscaba o o tenía fallas de de alrededor del capicasal todos los alrededores de valencia en fin y aparte de eso pues también por realizaba otro tipo de trabajos como pintaba hacia carpintería para compañeros y demás lo que sí que es cierto es que es que bueno es que se marchó en un corto espacio de tiempo apenas nos dio tiempo de despedirnos de él y yo sí que es verdad que bueno que tuve la fortuna del último almuerzo porque siempre nos juntábamos una vez al mes o dos paco carrasco andrés arevalo un servidor y él y sí que es verdad que en el último almuerzo ya él pues ya no se encontraba así de todo el bien pero bueno como siempre pensamos bueno eso es un día que a lo mejor tienes mala cara o estás constipado tienes una gripe o cualquier cosa pero no la cosa iba en serio y y vaya que se lo llevó desde aquí este pequeño homenaje a lo que fue ángel que le decíamos todos era jesús andrew ángel pero todos los le decíamos ángel no sé por qué sería pero todos le decíamos antes y yo no sólo tú le decías jesús por jesús toda la vida sí 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 yo le conocí en puerto sagunto una temporada que trabajaban pintando yo en puerto sagunto le conocía ya de ahí viene mi trato con él y luego que venir a ayudarme con la falla del bicentenario de la revolución yo el recuerdo así el recuerdo que tengo fallero con él es que un día tocan a la puerta de mi taller y era él y venía desencajado se tenía una cara a principios de marzo venía con alguien más y yo había escuchado eso que escuchas en el taller hoy es ha quemado un taller de fallas y justamente fue el del eso fue en el año 97 año 97 en cané de berenguer en el cual pues se le prendió fuego el taller pero a una semana de la planta 8 o 10 días de la planta y vino a mi casa bueno vino a mi taller a ver si pues tenía de tú sabes muy bien que siempre tenemos cosas colgadas figuras alguna cosa que se dice pues pues se lo llevó todo se lo llevó todo para intentar a ver si todavía podía subsanar pues el problema que tenía y el problema fue grande muy grande pero pero bueno eso nos ha podido nos ha podido pasar a cualquiera porque todos estamos expuestos o estábamos la ciudad fallera se quemaran dos naves sí pero han habido muy pocas para el riesgo que tiene la profesión poquito sólo se han quemado dos en la ciudad fallera juanjo garcía evañez una de ellas trabajaba vivía su padre y la otra a tori sánchez sí sí esas dos que yo recuerde son las dos que han tenido que estaba en una asamblea y estaba ardiendo y nos fuimos a la ciudad fallera la ciudad del artista fallero y allí nos encontramos lo que había desde luego es una desgracia ver que se quede cualquier nave o cualquier lugar de trabajo en el negocio es una desgracia no pero pero en el ambiente nuestro en el ambiente de fallas de artistas pues que se queme una nave con todo lo que conlleva es que jugamos con fuego claro sí señor sí es que hoy en día es inflamable y hoy en día porque las medidas de seguridad son extremas pero si tú recordarás que los años 90 no lo eran que va todavía habían estufas estufas de ñeña y fumaba todo lo que sobraba de la sierra lo que se cortaba pues pues se ponía y en la y en la estufa que le decíamos todos pues allí calentábamos el paneto o la cola conejo para deshacerla y demás era lo de antes era era lo que había a partir de no sé qué año cambió todo pero radicalmente los 90 los 90 largos largos los 80 empezaron a cambiarse ojo pero los 90 cuando aquello se cambia signifugan naves ya habían las prohibiciones de fumar aunque etcétera etcétera las inspecciones también si a raíz de ella no nos dejaron vivir a raíz de los 90 ya ya se prodigó todo aquello de las inspecciones y demás ya no nos dejaron vivir pero bueno sí que es verdad que que como bien ha dicho daniel pues jugábamos con fuego y hubieron cuatro naves pues que pues que se fueron y eso para un artista fallero pues ese es es una marca para toda la vida inclusive yo ahora recuerdo otro otro que fue mi amigo y el tuyo y de víctor fin de todos nosotros paco carrasco aquí que se le quemó la nave el molino ahí en paterna y bueno a pocas fechas también de plantar alicante vaya sí pero a pocas fechas que faltaba que faltaba 15 días pero que no que no va a ser con pa falles que no 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 pues faltaban 15 días y él realizaba la hoguera de benalúa y se lo ha hecho él muchos años sí pues a muy pocas fechas pues se le prendió fuego también el molino molinos que tiene en su lugar emblemático de paterna es patrimonio el han restaurado la han arreglado se ha vuelto a quemar el primero fue uno después fue otro pero se ha quemado tres o cuatro veces o cinco y bueno ahí hay algo que no va bien pero bueno el taller de de paco carrasco pues bueno desgraciadamente y en aquella época también tuvo que echar mano de los compañeros de los cuales pues también le dimos lo que pudimos y recurrió también al gremio el gremio también aportó lo que pudo que yo lo recuerdo y la hoguera de benalúa se plantó bueno lo que se pudo plantar pero bueno ahí estuvo dicho todo esto yo quisiera antes de entrar en otras materias daniel a ver si nos cuentas alguna anécdota que tuviste es tú con con jesús como tú dices por parís con jesús yo tengo que decir que fue un muy buen compañero y un muy buen trabajador porque esa falla se hizo se hizo un poco a contranatura esa falla yo me presento a hacerla sin pensar en que había que hacerla el instituto francés en valencia la convoca como va que convoca concurso el concurso está dotado como premio con hacer la falla y con 200 mil pesetas de la época de gratificación económica pues se ve que aquello de las 200 mil es lo que a mí me motivó principalmente y me presenté de 200 mil pelias pero yo no le di vueltas a que había que hacerla y claro pues luego que hacerla yo como algunos sabéis mi vida profesional la enfoca más a colaborar con otros como pintor que hacer yo luego yo empezar porque no tenía local donde hacerla segundo lugar estaba comprometido con pintar fallas y estaba comprometido en aquella época con salvador jimeno que hacía trabajos gordos e importantes para estados unidos para carnavales carnavales son en el mes de febrero como casi todo el mundo sabe pues hasta que en el mes de febrero no se terminó los carnavales para la ciudad de nova orleans en el taller de salvador jimeno no se empezó la falla y esa falla era no es por nada era una señora falla era una que en su día valía tres millones de pesetas y hubo que hubo que demostrar que estaban ahí además se había hecho un boceto que habían aprobado principalmente el instituto francés cuando vieron el boceto por mi parte fue pan comido aquello había ya alguien por el medio había alguien por el medio que hasta ya estaba empezada parece ser pero bueno cayó un billete de veinte francos en mis manos y el billete de veinte francos de la época como como eje central llevaba la libertad guiando al pueblo como sabéis todos vosotros y ustedes también pues bueno ese fue el motivo del boceto claro aquella gente nada más verlo pues es inclinó por ese ese boceto bueno pues empezamos ya como decía con apreturas tiré mano pues del taller de salvador jimeno son los primeros que se se volcaron con ellos su escultor su equipo él y yo conocía había hecho amistad con jesús y con otro chico que hacía también fallas allí en el puerto de sagunto se llamaba pascual pero lo habréis conocido también y ellos dos pues cada día venían y cuando un trabajo estaba preparado para dar de blanco lijar preparar de color etcétera pascual y jesús o sea jesús y pascual o pascual y jesús venían ambos y a arrimar el hombro y a trabajar como fieras de verdad se plantó esa falla y luego se desmontó el día 20 de marzo ese año llovió lo que no está escrito desde terminar de plantar que empezó a llover hasta que teóricamente se quemaron todas las demás esta no se quemó la desmontamos el día 20 se guardó y la llevamos a parís y allá a parís vino jesús y vino pascual también la montamos allí y bueno pasamos tres días un poco se trabajó no dio que no pero pasamos tres días ese un poco de asueto nos acompañó yo tengo familia y en parís nos acompañaron dormimos allí casa de ellos comimos con ellos y nos enseñaron un poquito lo que se pudo ver parís en dos o tres días que estuvimos ya fue una experiencia yo creo que agradable el haber estado allí y lo bien que nos llevábamos los tres jesús pascual y yo yo siempre he dicho que que bueno que que jesús o que ángel es una persona que siempre se ha podido trabajar muy bien con él aparte es un chaval era un chaval muy afable muy nunca creo yo que ha dado problemas a nadie ni y siempre ha cumplido con su trabajo inclusive hasta en mi caso yo no puedo hablar más que bien de él supuesto lo que haya muerto parece que al morir no a ver a la mayoría se les eleva a los altares no suele pasar suele pasar yo lo que lo que el otro día lo que eché en falta a lo mejor el día el día del entierro porque tú te acordarás igual como víctor igual como como nicolás eso no hace muchos años que se hacía que cuando fallecía algún compañero siempre iba una representación del gremio y va y va siempre iba alguien alguien o el maestro mayor o sabador jimeno y yo nos hemos visto todos los entierros de todos los que se han muerto la época en que él fue maestro mayor pues yo secretario o vicemaestro más eso eso fue era una otra época eso fue lo que eche yo en falta decir pero ya ya muchos entierros han pasado y yo he asistido y la falta es la mateixa y la falta es la mateixa con con dio victor sí que sí que es verdad que el gremio posee le dio la corona correspondiente por el gremio de artistas falleros pero muchas veces lo que lo que echas en falta es la presencia física la presencia física de alguien de un representante de tu gremio del gente del cual estamos todos muy orgullosos pero hay formas que no que yo hoy en día pues no las entiendo porque si en su día como tú como jimeno como que te diría yo como guaita yo recuerdo ver agua a guaita en los entierros también pues hoy en día lo consideramos una obligación también a ver no es una obligación sí en cierto modo los que representábamos al gremio en aquel momento es que debía de estar moralmente debía de estar saludar a padre madre viuda en fin lo que lo que fuera y entraba como como se dice de los políticos entraba en el sueldo el ir allí entraba en el sueldo pero yo lo que no sé un delegado de entierros no sé a lo mejor es que es que con la edad pues me he vuelto yo muy sentimental igual sí pero pero sí que es verdad que compañeros de toda la época desde que desde que tenemos uso de razón pues pues bueno hemos estado más unidos si cabe o hemos no sé con fraternizado más o y no sé a lo mejor pues decir bueno pues tu gremio aparte de la corona correspondiente pues ha ido el maestro mayor o ha ido el secretario o ha ido el tesorero o ha ido alguien alguien que corresponda a la directiva o par de ella agú pues era otra época sí pues pues ahora ya todo es jesús os habrá perdonado sí seguro que sí jesús casi que sí yo a ver quiero no imaginarme lo que pensaría jesús porque jesús para eso era muy bruto o sea que quiero imaginarme lo que lo que pensaría él bueno dicho dicha esta tontería no tontería no lo que decía yo de jesús la parte necrófila ya está pues vamos a continuar este fin de semana pues tenemos fiesta lo que nos hace falta a todos los valencianos las fallas van a salir en cuenta gotas a la calle pero para eso está nuestro amigo nicolás rosales que nico nos va a contar qué va a pasar en las atarazanas nicolás buenas tardes las atarazanas que yo sepa no no dónde va dónde va eso es en el puerto por favor en el puerto en el puerto en el puerto exacto se está se está promocionando mucho mucha publicidad es el acto que hacen todos los años las fallas de la sección especial pero claro como el acto de la presentación de los proyectos y así hicieron el año pasado pues este año ha habido que que reinventar otras cosas para que no se pierda esa ser menor digamos que se juntan allí claro las falleras mayores y los presidentes y siempre se ha hecho algún homenaje a algún artista fallero pasa que ya ya este último año ya no se hizo en ese mismo día pero yo sí que lo que para que mañana a ver mañana viernes está supeditado digamos como una digamos una especie de invitación por el aforo porque el aforo está muy limitado a 200 personas entonces claro ya van de junta central fallera las cortes de honor las falleras mayores autoridades los que van a buscar la foto entonces claro está prácticamente y el que no tenga la invitación pues yo le diría que no vaya porque es que no aunque rindo no van a poder entrar por el aforo porque hay que guardar las distancias no entonces claro yo sí yo me moveré el sábado por la mañana porque claro como digo que hay que hacer cosas y cosas entonces se va a hacer pues otra feria del coleccionismo faller que se que lo suele organizar junta central fallera aunque no tiene nada que ver junta porque esto lo organiza la federación entonces sí que nos llamaron una serie de personas para que aportemos cosas de coleccionismo y demás para que vaya la gente hay gente que busca cosas que se las colecciona cosas de falla como es lógico para guardarlas porque yo también llevaré mis cosas siempre muy bien conservadas que es lo que siempre les pido por favor que lo cuiden como yo lo tengo de cuidado no me cabe duda que tú las llevarás impolutas por supuesto y yo lo que lo que sí que te preguntaría nicolás es van a ir todas las comisiones o a ver alguna baja ya de antemano bueno es que las cosas hay que aclararlas o sea porque la gente dice uy que ahí no hay ningún enfado en ninguna pasa que hay una comisión que pues claro ellos tienen su versión dice es que yo no puedo presentar res porque ya la presenta que va a anar a yo allí a presentar si ya va a presentar el año pasado entonces está de acuerdo pero claro yo pienso que no si tú no quieres llevar nada no lo lleves pero hay unas falleras mayores no les vas a quitar un acto porque ya ya el año que llevan las pobres falleras mayores bueno el mundo fallero no aquí no se escapa nadie entonces yo yo creo que sí que asistirán pero no de la forma que van a hacer los otros es muy respetable cada uno es muy libre y cada uno va a aportar alguna figura alguna algún dibujo lo de la figura ni no ni ni no que están perguén les van a encortar la esencia la esencia ni no es bocetos de la falla sí a eso sí fotos sí claro pero es ni no eso fará la federación de primera de primera que con no va a ser más que te lo van a tornar a durrar van a durm ni no cada uno a esposar ópera que a obligar es un acto también que no se te que pedre la germanorisa fallera y entonces pues allí la chen que se agraa mucho les falles pues va a por él luego no sé ahora yo lo de demás sí que ya de ya de antemá ya di que yo si no tienen la invitación no creo que pude entrar porque no habrá falta de control nico tú crees tú crees que verdaderamente este va a ser el primer acto de las fallas 2021 hombre oficialismo no de oficial no porque el oficial ya se ha hecho se han entregado premios se han hecho ya actos que dentro de la fiesta oficial esto no es de la fiesta oficial esto es del fallar del fallero de la federación no tiene nada que ver con la junta de la feira por supuesto que colabora en lo que haga falta y más por supuesto no como el ayuntamiento pero no es lo que tú dices no es oficial no está en un programa de actos digámoslo así esto es aparte porque es que las fallas no solamente es la semana fallera todo el año todo hay que hacer actos para que la ciudadanía se entere y vea que las fallas es una actividad de todo un año es un tele falletes no son muy solidarios eso siempre eso siempre no porque estemos contado de la de las naves que se han quemado si han habido falleras mayores que han aportado lo que tienen en su casa como recuerdo de su reinado que indultaron en su día como fallera mayor de su monumento fallero entonces le han llevado y han aportado algún ninot ninot han aportado dejémoslo subrayado ninot es que ahora decimos figuras está claro que claro ha evolucionado mucho la lengua pero es ninot es que es que muchas veces pues sacamos sacamos y sacamos del vocabulario de artista la falla el monumento el monumento no es falla lo que parece se ha perfeccionado la confección y es una obra de arte pero decimos monumento y se pierde la palabra falla pero cuando estamos en el taller además víctor lo puede decir y cuando yo caigo también dices pues me faltan ocho figuras de la falla hasta me faltan cuatro y si tengo que pintar ahora vendrá daniel y pintará esas 10 figuras entonces te quedas con lo de las figuras y después es complicadísimo pasa pasa a nosotros igual que decimos la ciudad fallera no nos ha sido un fallera es la ciudad del artista fallero víctor víctor lópez víctor lópez que tengo que pedirle disculpas porque no lo he presentado pero ustedes ya lo conocen es de la casa es de la casa el de siempre inclusive ahora está él más más guapetón más no sé ahora que no hace fallas ahora 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 está ahora hace mejor cara no no tengo tantas preocupaciones es mejor cara tú crees tú crees que que en guay va a cambiar tan la cosa como con diuen las fallas como las conocíamos y las olviden se olviden se olviden se porque no le vamos a tornar a viure a esa China una porque se están en escasas mateixa sin ser más ya está digamos un máximo de 50 personas de acuerdo si tú agarras una comisión que n'hi ha por ejemplo en la del que son mil y pico pues se ríen todos de chistes o sea cuando uno va a hacer un su paret ahí se planten pues tranquilamente 50 personas ¿qué pasa? ¿aon va a irse a irse? es un problema entonces las convenciones van a comenzar a perder números poder poder adquisitivo se va a perder el poder que es diu això va a sumar que el monument va a patir més el artista faller com el coneguem hoy en día va a patir más en cara entonces ¿quín futuro les para el artista fallar? pues mal compañía de las fallas muy mal también está ahora sentint-se que si van a recortar los 10 fallas sí eso me han dicho también entonces si están diciendo también que si no va a haber ofrena como hasta ahora si no fallara mayor y presidente diuen que va a haber una representación de la falla en 4 o 5 personas o 6 y tú a una falla de mil personas con les vas a decir tú 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 y tú y los otros a caseta ¿qué puede pasar? pues que se van a caseta se malen totes las consecuencias pero para siempre entonces lo veo muy complicado y negro el futuro ya el teníamos negro el teníamos porque estaba en 21 años a peor a peor a peor a peor y todos aguantando aguantando hasta que ha explotado eso bueno ha explotado lo que pasa es que yo creo que ninguna persona del mundo se imaginaba que que este virus pues pues posanaba a hacer todo lo que afecte y que y que andaba a quedarse o sea que que la gente ya bueno y sos en anirá esto pasará esto con con la calor como decían antes no esto con la calor se va que volverán otoño en el toño pues volvió en el mes de agosto en en pleno agosto volvió otra vez con la calorcita no sé qué pasará en otoño o sea hoy en día que estamos en otoño que enseguida vamos a entrar no sé qué va a pasar pues en compañía de la grip queda muy bien de la grip pues no sé qué va a pasar la verdad que no sé qué va a pasar poca alegría sí 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 contento porque no ni vemos una miqueta sí sí para que esto siga un velatorio daniel hay un de hay una parte tú sí que lo sabrás porque tú te vas por la zona entonces hay una parte de artistas que están que están con un descontento muy grande y es porque dicen que hay artistas de primera y de segunda decir los artistas que están en el capi casal son los que han recibido subvenciones y los de cercanías pues no han recibido nada hay artistas que están en la ciudad fallera y artistas que no están en la ciudad fallera eso sí que yo lo he oído decir algunos parece ser que cuando ha habido va a haber alguna subvención parece ser que la diputación de valencia va 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 a dar una subvención a a los artistas falleros que lo están pasando mal y es cierto pues parece ser que será lo mejor a los artistas de de valencia de que están ubicados allí en en la ciudad fallera pero no ya porque sean de primera o de segunda si no yo a ver si no en la ciudad fallera es que parece ser que la chenarita valenciana se ha fijado más con los que están en el capi casal y con los que están en rodalías no se ha fijado es que la chenarita debía de si no puede que nos dé menos o que les dé menos yo yo ya estoy fuera no pero que de menos pero pero a todos todos los compañeros creo que sólo merecen estén en sueca o estén en almácera o estén en la ciudad fallera el problema es para todos es que todos no caben en la ciudad del artista fallero las principales fallas no se hacen o varias de las principales no se hacen allí así como antes todo lo de especial más la plaza del ayuntamiento salía de la ciudad fallera hoy por hoy de allí creo que sale una especial o dos si vamos a potencial artístico y a sacar pecho no yo creo que en el fondo fallera menos artista falleros con perdón creo que hay de todo si hay naves que hacen todos ahí lo creo que arreglan coches hay electricistas iglesias hindúes etcétera a mí es que me sabe fatal porque esto lo que está creando es un malestar entre nosotros mismos y una separación entre todos los artistas falleros que no beneficia a nadie porque esto no beneficia a nadie entonces no sé yo quiero entender que todos los artistas tanto los del cap y casal como los de fuera habrán presentado toda la documentación habida y por haber hubo alguien hubo alguien una persona que me dijo dice para que puedan acceder para que puedan acceder a ese tipo de subvenciones tienen que estar al corriente de todo eso tiene que estar al corriente de tráfico eso sí entonces tú como no conduces no te eres más joven que yo que eres más joven que yo que eres más joven que yo es verdad yo que estoy muy trabajado pero no 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 soy tan mayor pero no no soy tan mayor más joven que yo vaya que sí entonces no sé un mes un año y un rato si yo tenía más prisa que tú y salir qué opinión tenéis porque yo hay veces que a ver si te dicen que todos tienen que estar al corriente de pagos y demás en la situación que estamos hoy en día con lo que estamos pasando todos yo casi me inclino más con que algún compañero pues algo deberá alguna tontería alguna cosita alguna cosa por ahí no cobrará entonces parece yo la opinión media personal yo creo que importa poco no pero siempre lo primero para cualquier subvención para cualquier ayuda de toda la vida nos han dicho que es indispensable estar al día en el pago de las cuotas de uno hasta el fin etcétera etcétera luego me figuro yo que claro así como estar dado de alta en autónomo como en fin una serie de requisitos o sea ser una empresa en una palabra ahora usted no no yo no usted no debo tres meses a ello pues mira ya hay otros que no debe tres meses que está dado de alta casos empleados también los tiene pues quizás ese le haga más falta el dinero que a usted que parece ser que va a campo a través bueno pero según tengo entendido los autónomos a partir de ya ya no van a cobrar porque no hay dinero en la administración eso se viene diciendo hace muchos años que ya no van a cobrar porque hasta el mes pasado me pagaron sí sí pues pues creo que el octubre no lo se veremos mañana ponle una vela pero hombre che tampoco hay que ser derrotido yo lo que leo y veo no me acollones tú no no es lo que una persona sin información es una persona sin opinión yo lo que veo yo últimamente es que el panorama no sé si es que me estoy haciendo mayor pero lo veo tan negro bueno lo veo tan negro pero porque como tú como víctor como yo nicolás porque ya hace muchos años pero todos los que hemos tenido un taller abierto sabemos lo que cuesta mantenerlo está claro está claro porque aparte de aparte de las obligaciones tributarias que tenemos porque teníamos el taller bueno pues o sea hay que pagar una luz había que pagar una alquilera había que pagar y claro si tú no tienes unas entradas en las cuales puedas disponer de del capital para hacerle frente a todo eso pues mal vamos o sea tendríamos que cerrar como como les ha pasado a muchos pues que no han podido aguantar yo como le pasa creo que a la mayoría de los autónomos es bastante inseguro dependemos del cliente pasa como que abre una puerta de un bar o una tienda si no hay cliente si no entra no entra ni el nuestro yo sé las veces que el día uno día uno he ido a pagar el autónomo el veinte por cien de regar de recargo porque el día 31 no ni a bien me quedé a pagar no exacto no me habían preparado el recibo pues fui a casa con él encima cuánto lo siento el caso que lo tenía preparado etcétera etcétera pero yo esa noche no tenía o sea o ese día 31 no tenía ese dinero para para pagar el autónomo que pasa pues que al día siguiente como como es de piedra corazón de estas instituciones pues tú el 20% de lo que está legalizado ya ha pagado realmente por cien pero muchas me ha pasado pues no hemos tenido que aplazar el trimestre sí claro también sí 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 cuántas veces pues unos días yo llamaba que he pagado la madera o que ha habido que pagar esto no no llego no llego voy a unos días más y que nos manda a nosotros nosotros pero es que hoy en día hoy en día que lo veo peor porque en aquel entonces aún dices bueno no cobramos el día que nos marcaban bueno pues pero tenías pues tardábamos una semana 10 días pero al final pero es que hoy en día y yo escucho por ahí no es que estamos firmando como hay compañeros artistas para el 22 para el año 22 ya pero esto ha sido por él por la epidemia está no la pandemia y hasta entonces que se ha visto se solucionará pero claro que es esto esto era imprevisible a todas luces todos los que se habrá que la culpa no la tiene nadie de esto pero el oficio no iba bien cierto como habéis dicho no esto ha sido posible un mazazo que te ha dejado casi un poco noqueado no o muy noqueado pero lo que se han metido también en en pisos en hipoteca sí 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 en naves igual esto le pasa al señor que esté en un bar también a lo mejor está pagando una hipoteca está claro está claro pero a nosotros no duele pero como nosotros conocemos el oficio y a la gente que regenta a los talleres pues dices pues mal mal muy mal y no sé quién lo va a poder superar todo esto no lo sé por lo general somos empresas que tenemos poco montón el colchón es muy delgadito colchón que tiene un profesional de las fallas claro en cita porque antiguamente tú sabes pues bueno que aparte de fallas pues pues hacíamos ferias o nos íbamos yo he estado muchos años con los hermanos ferrer y bueno los hermanos ferrer pues bueno pues tenían las ferias ferias y cuando una cosa otra pero pero hoy en día yo todo el verano hacía la turné de carrozas por los los pueblos las fiestas todo el verano como los artistas que iban de bolos nosotros de carrozas eran amigos tuyos no tú ibas a ver las carrozas si iba con la familia roda si hombre titín con titín 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 buena persona pero las carrozas han ido al traste no a la comunidad valenciana en toda en toda ahora ya no puede ser porque no ha habido fiesta no hay carrozas las ferias sumeridas y en fin claro está el sector pirotécnico también pero entonces empezábamos todo el verano de aquí allá de aquí allá ya está al norte de españa es que es eso es que aparte de los artistas falleros están están los carroceros está están los pirotécnicos que también están viviendo un momento vamos crítico es decir no sé quién va a salir porque todo lo relacionado con la distracción el ocio y tal yo tengo compañeros de carrozas que los conocéis por ejemplo salvador experte el de buñol que ese chico no ha parado de trabajar nunca de sacar carrozas estará estará yo no sé porque ha habido algún momento que digo voy a llamarlo voy a preguntarle a ver pero es que me da también cosas decirle claro porque sé lo que me va a decir pero pero es que son momentos de verdad que a ver si y los circos la cabalgata de los reyes y los y los toros vendiéndolos para carne y los toros vendiéndolos para carne un toro que un toro que vale una millona de crear la carne en realidad la verdad es que muy mal por nosotros pero mira hagamos de tripas corazón y nos ha cambiado la vida o sea en plazo de no mucho tiempo pues nos ha cambiado la vida y yo creo que ya no será o sea ya no ya no será lo que no me equivoco y creo que pensamos todos ojalá no pero ojalá no pero 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 todo comunes sí yo yo por una parte pues quisiera pues el sábado que voy a ir a lo de yo te espero si siempre vienes siempre vienes y con la entrada a ver el ambiente no eso es diferente se puede entrar todo lo que el que vaya a entrar a como los los demás actos que se van a hacer lo que pasa que este es lo que es y muy limitado yo tengo invitaciones yo yo la tengo en el móvil y en papel y yo también o sea yo la tengo muy bien en un papel las invitaciones las tengo pero quiero ver a ver el ambiente que se respira allí y ver a las comisiones de falla no allí siempre ves gente conoces y te alegras de verlos y todo y algunos te alegras menos de verlos pero bueno allí se junta todo el mundo fallero yo creo recordar ha quedado algún pueblo alguna comarca por porque creo creo recordar que en paterna creo que sí que se plantaba las fallas no se van a plantar no se van a plantar pero las circunstancias tú sabes que en paterna nos tienen pendiente una cosa y por el aforo no se puede hacer pero vamos se mantiene yo creo que se mantiene lo que pasa que no nos acuerdan mucho estoy en contacto permanente pero está pendiente yo creo recordar que dijeron no para octubre sí para tu ver a paterna y otros sitios también pero las circunstancias mirar a la canta me se pensaba bueno pues si no puede ser en junio será en octubre y alicante es que ya están están ya fíjate estamos en septiembre de finales y el carnaval es en febrero ya está anulado que los carnavales ya está anulado está anulado está anulado porque sea mucha gente no se puede celebrar una masificación de gente no se puede celebrar esos actos multitudinarios por por el contacto porque ahora dice bueno es que ahí guardan unas distancias x persona no se van muy bien ves a la hora del metro y verás cómo va el metro hombre ahora lo que lo que sí que es verdad que lo que predomina son las bicicletas y los patines sí 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 y vivimos en una ciudad plana que es una ventaja que siga la pucheta y le vais a esta boraz boraz yo no sé pero pero yo valencia cada vez yo la veo más estrecha más pequeñita los coches ya no ya no tienen sitio para pasar el tráfico se está haciendo el tráfico se está haciendo imposible imposible quitando el ejemplo la calle colón quitando sitio lo que es la calle colón lo que no es es como no se puede circular para la calle colón si no hay un carril bus un carril bicicleta un carril para las motos un carril para los de aquí que acá coches aún uno es volador un carril coche hay solo solo en Pérez Galdós que van a tapar el túnel lo van a tapar hay que ir por fuera y en un carril solo que van a dejar claro el de el de Pérez Galdós al final los coches que hacemos con ellos yo como tengo la el metro me deja en el centro yo tengo el metro muy cómodo el metro conforme están las cosas hoy en día el metro es complicado también cogerlo porque yo el coche no lo gasto casi ya nada porque en el metro o en el autobús tú sabes que hay masificación muchas veces no no claro claro determinadas horas pues está pasando pues hay masificación entonces siempre vas con la cosa esa de decir a ver si aunque lleves la mascareta aunque lleves vols que te diga una cosa eso te un problema fácil de solucionar escalonar les horas de hechida de la chanda así en este país tenía la costum que a las dos es hora de dinar todo lo y el metro en vez de enar 10.000 personas en anirán 3.000 3.000 y 3.000 o fijar más metro o fijar más metros pero tú sabes que a las 8 de la mañana por ejemplo a las 8 de la mañana empiezan las clases en la universidad en el palo técnico pero es lo que tengo yo que el horario siempre es estándar saltecha lo verás como que eso no es tan difícil eh eso un polític también podría calfarse el cap un poquito en distribuir y ahora ni a la ventaja del teletrabajo en casa ni a chenque treballa en casa eso es una ventaja a ver puede enseñar una foto del teletrabajo yo sé que yo sé que es bombés valendir que ahí está me con él que está me con él de teletrabajo que el duguer en el incendio a casa eso era o a pintar y el teletrabajo en humor o tigueren si y fer coches en teletrabajo yo lo que no sé yo lo que no sé y lo pensaba el otro día verdaderamente decir eh Santa Eulalia es va a poder realizar la falla del ayuntamiento se va a poder hacer algo conforme está el tema ay hacerla probablemente sí pero luego vendrá lo de plantarla vendrá lo de plantarla eso sí que se hace hombre sí hacerla sí que se hará sí sí yo creo que sí conforme están las cosas pues no sé pero que venga un apretón para entonces y venga una disposición en que quede hombre si ya es una cosa la haya aplazado eso ya no está todo ha fundido es imprevisible yo creo que yo creo que dependemos muchísimo de de esta vacuna milagrosa que están haciendo y que que ya veremos si si llega o no llega la vacuna olvidémonos me parece a mí que hasta según dicen los que piensan un poquito más un año que viene un año y hay quien dice que hasta el otro un año y todo no sé no sé no sé no sé pues quien quien sea fuerte pues aguantará pues sí y quien no pues ya veremos a ver y yo lo que lo que sí que que os deseo a todos es que os conservéis que os cuidéis que que no cometamos errores y que y que intentemos tenemos mucho conocimiento nos portamos bien lo que pasa es que hay otros que nos lo apegarán pero por nosotros no va a quedar yo que sé yo yo por ejemplo que mi hija por poner un ejemplo pues tiene que coger el metro a las siete y cuarto de la mañana para ir a la universidad pues ella misma me lo dice dice papá es que los metros van a van a reventar que yo no sé si las autoridades dicen que que bueno que hay que evitar aglomeraciones y pues no sé yo creo que poniendo más vagones porque los hay los hay están los vagones hechos ya están parados están parados allí en Valencia Sud es ahí están ahí están los años que están porque esos eran para la línea del metro que se paralizó que ahora se ha puesto en marcha hicieron los vagones sin estar en la estación sin acabar pero ahí están pues que los empalmen los añadan pongan una máquina y y si van en fallas se refuerzan los vagones se ponen más en fallas pues no sé a alguien se le está olvidando hacer algo más para eso están ciertas personas en esos cargos que supongo que estarán capacitados se les presupone se les presupone que sí pero pero no sé si es que yo que soy un ciudadano de a pie yo veo que solución la puede haber siempre no estoy en esos cargos ni tengo colaboradores para que me indiquen no tengo asesores no sé no sé no sé los asesores los asesores muchas veces yo no sé si aconsejan o desaconsejan o si aconsejan bien o aconsejan mal porque porque de verdad que se hacen cosas que dices igual el sueldo no es bueno son los asesores igual es que tienen que vivir cobran poco tienen que vivir con la pensión y dices bueno bueno no hablemos de política exacto vamos a hablar de fallas hay un móvil y de presidentes y de presidentes de falla es decir este año han cambiado muchos presidentes Nicolás tú que estás han cambiado pocos 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 porque dicen que es que como es una continuación no no al ser una continuación pues hay que hay que estar allí al pie del cañón hombre no si ha cambiado alguna ha sido por circunstancias de algún problema personal lo que sea pero prácticamente están todos y todas yo sé que las falleras mayores han continuado un 80% hay un porcentaje menor que que no han continuado muy pocas pero sí que es verdad que que no sé si este año va a ser mejor que el pasado o van a poder lucirse lo que no se lucieron este este ejercicio pasado no lo sé todo lo que sea masificación de de personas es lo que está a mí me preocupa mucho y una cosa que me preocupa mucho que lo veríamos hablando en tu coche es el día que digamos bueno vamos a sacar las fallas ahí sí el tapón que se va se va a formar para sacarlas yo a ver de 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 quitarles el plástico que habrá que retocar retoques que hay que plantarla hay que transportarlas hay que transportarlas yo no quiero ni pensarlo la planta tendrá que ser una semana lo menos el día que tengan que sacar los artistas falleros las fallas que tienen guardadas en la feria de muestras no sé cómo lo van a hacer no es que porque la cantidad de camiones que se pueden de góndolas de góndolas de camiones habrá que cortar el tráfico solamente para las góndolas no sé si es que darán número o habrá una serie de días tendrán que hacerlo todas no están menos mal pero que tendrán que dar número claro y las que están y las que están en la marina las que están en la marina que no tengan humedad y las que están en la marina supongo el corcho o sea no el corcho no no el corcho no la pintura sí no no si están bien no 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 espero que estiga todo bien el problema lo mío puede ser en las pinturas noves que no afecta más bueno Daniel que es más especialista el suro eso sí un fly y baja y y y y y y y el cartón el cartón no lo mengua tant es más noble a la larga más noble el cartón sí el suro el suro el suro en el moment que le pega el sol se le fa plas sí claro empieza a cuartearse y cuando se hace al revés la manga el suro y el goteré son muy nobles sí molt desagraídos exacto y antes no se feía el goteré parece era base de cola de conill que hizo una vega espesaba espesaba para los restos y el cartón cuando había menguat el que tenía que menguar ya había pero el suro onfla menguat el goteré una regaeta no más y se rega ya como llevasteis la falla la de parís en un par de trailers era de poliéster el 75% era poliéster y el resto cartón cartón reforzado de poliéster pero el remate todo lo que era la libertad guiando al pueblo propiamente desde el asamento que eran unas rocas todo era 100% poliéster y hierro se hacía como lo que iba para América como los carnavales se terminó en el taller de Jimeno como he dicho antes los carnavales con poliéster todo lo que se hace en ese taller o se hacía ya no existe pero hoy era a base de cuadradillo de hierro y fibra de vidrio y poliéster pues esto se hizo el remate de fibra de vidrio y poliéster yo ahora yo ahora con la mascarilla le decía le decía yo en casa mira esta mascarilla la gastábamos en el poliéster en el poliéster en el poliéster en el poliéster porque yo lo que lo que estaba pensando es que Francia el país vecino siempre siempre ha sido un país de muchísima humedad ahora de fuego nada ah no de fuego nada allí se llevó se plantó y nosotros fue dejarla plantada y ya no aparecimos por allí hubieron actos hubo fiesta por París por diferentes distritos pero aquello tengo entendido de que una palasca ahora la tumbó y la tiraron arriba de un camión y en unos vertederos pues ahí se queda allí la incinerarían con todos los honores no no honores ninguno los honores es cuando la incineran en el sitio la incinerarían a retales a trozos vete a saber cómo pero con honor no no murió con honor podría haber guardado algo para el lubre por eso antes estábamos hablando de una cosa tonta y es porque porque siempre decía o yo siempre he pensado las figuras que hay personas cuando son falleras bien los hijos bien esas personas cuando se cansan de ellas y las tiran a los contenedores menos los coleccionistas ¿no? sí exacto menos los coleccionistas yo muchas veces pues me da pena porque ha habido veces que sí que he visto alguna por lo mejor creó una ilusión ese ninote y cuando ya a la nena o al nene y tal se le pasa la ilusión es un trasto que molesta un nino de falla molesta si no al año siguiente al dos años dale dos años como mucho para que moleste en cualquier lado lo que empieza gustándote y es de tu reinado sí luego ya ya principi quita eso de que coño donde era que para la habitación que para la habitación que para la habitación de la nena en el rinconcito aquel en la habitación de la nena al final se le mete el dedo en el ojo es que le molesta a la nena y después le pegan un viaje lo tiran lo rompen porque ha pasado y ha habido veces que lo han quitado de la falla y se lo han llevado al taller del artista oye me lo podrías arreglar me lo podías ponerle una peanita muchas veces por la cara es decir vamos a ser claros y sinceros por la cara no por los falles pero valen siempre los falles valen siempre los falles dices bueno a ver pues hay arreglos pues que tú sabes muy bien los arreglos pues muchas veces hay que hacerlos bien hechos porque si no se notan y llevan un tiempo llevan un tiempo llevan un tiempo más de lo que parece más que hacerlo y llevan un trabajo pero mira mucha gente no lo entiende que eso eso tú lo haces eso lo haces en tres ratos que eso lo haces le pones ahí un parche un parche no porque después te van a decir oye pues eso eso está muy feo eso está muy feo a ver si lo haces no me lo puedes hacer un poquito mejor no me lo puedes retocar eso pasa como la noche de la planta sí sí siempre la hay que te enseñar a 14 metros de altura yo le temo le he temido siempre a la noche de la planta la noche de la planta cuando cogen las figuras que tú los ves como cogen las figuras y hay veces que las cogen de las manos claro de donde más fácil es romperse claro y hay veces que se quedan con las manos en la mano pero claro ellos van de fiesta están de fiesta sí y no saben pero siempre recubren al artista a dar por ay se me ha roto una mano que no las agarras de la mano acuérdate a ver si puedes ponerme esto aquí o sea todo menos hacer las cosas medianamente bien bueno pero ya te digo bueno es que es ya es ya parte de la fiesta también todo eso de la planta es parte de la fiesta en vez de achudar lo que fan es sí ahí rompe la fiesta pero bueno es pero la noche en la planta paciencia es una noche mágica para todos nosotros sí que vamos con el tiempo con el tiempo pegado al culo como se dice y que a lo mejor esa misma noche tienes que plantar cuatro o cinco o seis fallas sí o terminarlas por la parte de abajo y poner cartelitos y y siempre hay algún peladito alguna cosita para retocar y siempre claro te digo le temo le temo a la noche en la planta y como soy pintor principalmente que pintor allá o de allí dalt sí sí allá o de allí dalt no me he traído las alas perdona tú te recordes de la falla de Tenerife de Tenerife cantanarem allá sí en la plaza de la Merced Canare y Baterilife en Arafo en Arafo que estabas tú y Maruja y Maruja estaba allí bueno y Boro dando un cursillo y enseñando un cursillo y vinguereo y con la varenda está paga encara tingueres tú que retocar alguna cosa hombre si no hubiera estado mal visto no hubiera tenido un pintor y no ha retocado has volgubinado a la planta y mira lo que te ha pasado que le echa pinta aquí Daniel para no tocar un pincel bueno yo me lo he pasado muy bien en la tarde de hoy para mí ha sido un honor tener a mis compañeros a mis amigos que sois vosotros pero nos tenemos que marchar porque el señor director nada más hace que tiene una piedra preparada la jova para tirármelo no hombre no creo y nos tenemos que marchar no él corta luego si los hemos pasado tú sin problemas a ver si es que el que se quiere marchar es él entonces no creo no creo Daniel López bueno pues nada pues digo eso un placer y hasta una próxima ocasión gracias por haber venido no nada y yo sé que siempre que te llamo vienes y que y hoy ha sido un programa especial entre comillas pues por dedicarle dos minutos a nuestro amigo Jesús Sánchez que se nos fue Víctor López la semana que ve mes y lo que se entere o lo que se entere en este cap de semana ¿como va a evolucionar la nuestra ¿como va a evolucionar la festa? pues se hiciera Raonare ahí ahí por él gracias señor Nicolás Rosales buenas gracias por haber venido como siempre nada un placer siempre ahí al lado ahí en el fondo norte y yo ya no sé si es el fondo norte o el fondo sur no lo sé pero pero aquí estamos en el campo no podemos aquí sí estamos en el fondo norte y en el fondo sur bueno pues lo dije en el campo no gracias por haber venido muchas gracias como siempre y a todos ustedes amigos nada emplazarles al próximo programa con nuevos invitados y tengo que adelantar que próximo programa tenemos un invitado de peso vamos a dejarlo ahí es un hombre que que del ayuntamiento pues ha pasado a ser fallero raso pero pero ya os contaré más la próxima semana más y mejor así que gracias y hasta la próxima buenas noches gracias gracias